¡Hey! Hola gente, los saludo a Will. Hoy venimos con algo fresquecito para nuestra sección de impresiones y vamos a hablar de una moto que recientemente llegó al mercado, al menos aquí en Colombia, y viene causando sensación, así que sin mucha intro, suscríbete y dale like, que vamos a comenzar. Y sí, como lo pone el título, hoy venimos con esta señorita, la Victory Nitro 125. Esta es una de las nuevas motos de la marca Victory, las cuales vienen como la nueva apuesta del distribuidor Oteco en el bajo cilindraje, al menos en nuestro país. Aprovecho para agradecer a Joan Franco por dejarme saber de este lanzamiento, ya que yo estaba tipo Internet Explorer con respecto a esta marca, y pues por la información y al mismo tiempo por las opiniones de algunos usuarios, es mucho el interés que esta moto está despertando en los compradores. Como habíamos escuchado, Victory es la nueva línea que está distribuyendo a Oteco, y bueno, hoy les compartiré las impresiones que me ha dejado la línea Nitro 125. El diseño Este apartado lo incluyo porque es una moto que se encuentra dentro del segmento de los 125 cm, que en cierta forma ya está saturado por diferentes ofertas u opciones, y como usuarios, lo que más buscamos es algo que sea diferente a lo que ya nos ofrecen las otras marcas, y le dé una buena justificación a lo que estamos pagando. En este caso debo decir que el diseño no me terminó de matar, o sea, no siento que sea diferente a lo que ya está en el mercado o ya teníamos antes. Por ejemplo, el exhausto o escape, si bien quizás por aquello del Euro 3, ciertamente parece como si los diseñadores fueran hermanos de los que fabrican las apaches, porque tras de que el escape es demasiado grande, prácticamente parece que estuviera en el piso. Además de que la tubería, bien expuesta, que relacionado a eso tampoco trae ningún accesorio en general, por ejemplo, otras motos en la competencia incluyen la quilla o pechera, las cuales protegerían el escape para evitar que se pueda dañar con alguna piedra o algo. Las sillas, ni muy muy ni tantan la verdad, está apenas en un punto normal, punto bueno, no maltrata, pero no es tipo scooter, tiene un bordado que la quiere hacer ver como si fuera de dos plazas tipo deportivo. En resumen, un diseño simpático, nuevamente no es nada diferente a lo que ya teníamos, pero apenas para su cilindraje. El tablero. Este en particular lo quise dejar por fuera del diseño porque me pareció que se merece su propio apartado. Hace un momento les decía que uno siempre busca un aspecto que haga la diferencia comparado con lo que ya está en el mercado y justifique ese costo. Me atrevería a decir que esta puede ser la razón por la que uno podría decidir o no comprar esta moto. Me encantó la propuesta que sería la primera 125 económica que incluye un tablero completamente digital con unos cuantos colores, no solamente negro sobre blanco o blanco sobre negro. Más allá de eso no hay mucho que decir, muestra las revoluciones o el tacómetro de forma ascendente en la medida que van aumentando las vueltas al motor. También nos muestra el cambio en que vamos y por último no solamente muestra la gasolina, sino que si en algún momento el tanque está vacío, también parpadea la E y el icono de combustible. Entonces, nuevamente recalco, me parece perfecto este como el distintivo de esta moto entre las otras opciones del mercado. Como no puede faltar, las luces. En contraparte al tablero aquí es lo contrario, mientras que en otros fabricantes al menos ya traen el stop en LED, aquí a duras penas tenemos las direccionales, porque sí, efectivamente el stop aún sigue en lo convencional. En cuanto a la farola principal, a primera vista me dio un aire así como la CB125F, esta que vemos aquí también, aunque ya detallándola después si se notan las diferencias. Como decíamos, no tenemos luz LED, adicional tenemos en la parte de abajo un cucullito tipo FZ, la que era hace algunos años, esta que vemos acá, que igual es halógeno y pues eventualmente se puede cambiar ambas por LEDs y quedaría bien. Entonces, como decía, en este apartado no es que sea diferente a lo que ya está en el mercado. Las llantas. Este es un apartado que no puede faltar. La verdad es que cuando quiero saber todas las marcas más sencillas que hay no dejan de asombrarme y en esta ocasión tampoco fue la excepción. En el caso de la Nitro 125, las llantas que trae son de marca Maxi One, que a día de hoy no tenía ni idea de su existencia. Lo mismo de siempre, son muy económicas, suficientemente buenas para uso normal cotidiano en ciudad, peligrosas para un uso exigente o en lluvia y aún más para curvas. Lo recomendable es que apenas se tenga la oportunidad, cambiarlas por una de mejor prestaciones. Motor. Como ya es costumbre, ya sabemos que en este apartado no vamos a hablar de su ficha técnica. Lo que se puede decir es que tiene un desempeño normal dentro de su rango de cilindrada. Algo que me pareció irónico es que las motos de marcas más económicas tienden a tener mejores prestaciones en el motor comparado a las más costosas, al menos en bajo cilindraje. Lo que habría que ver es la calidad del motor, o sea que no sea autodestructivo o que al poco tiempo no salga con problemas. Cosas para mencionar, también incluye el crank o encendido por patada, así como eléctrico. Tenemos 5 velocidades, esto lo menciono ya que hay motos dentro de esta cilindrada que solo tienen 4 cambios. Y bueno, es un motor que pinta ser bueno para trabajar como una moto, aún más como vehículo personal. Ahora, si tú me preguntas, bueno Will, pero si recomendarías la Victory Nitro 125, pues la verdad es que en lo personal no me llama la atención. Si bien las prestaciones son regulares, o sea no son malas, pero no es que sean algo diferente a lo que ya estaba teniendo en cuenta su costo y en un momento les explicaré por qué. También tengamos en cuenta que es una moto nueva, así que pasaría en parte lo mismo que con la Gixxer 250, que entre otras cosas, si no has visto el análisis, te lo dejo por acá. No se sabría cuáles son los inconvenientes más comunes, y si bien las motos de bajo cilindraje se pueden conseguir repuestos compatibles, quizás para el modelo en particular se puedan demorar un poco más. Por último, tampoco incluye cosas como hand savers o contavientos, la pechera del motor como les dije, o cargadores para el celular. Pero tú me dirás, ajá, ¿y eso qué tiene que ver con la moto? El detalle es que es una moto que se supone es para personas de bajo presupuesto y que posiblemente trabajarían con ella, así que ese tipo de cosas son gastos adicionales y necesarios. Ahora, como se ha vuelto costumbre últimamente, comparemos con las otras opciones en el mercado que podrías tener en cuenta, y recordemos que estos datos son sacados a día de hoy de las páginas de los distribuidores. Si quisieras comprar la Nitro 125 para trabajar, quizás también podrías tener en cuenta la NKD 125. Como les decía hace un momento, las prestaciones de la Nitro en motor son casi las mismas que esta. La diferencia es que aquí tenemos más accesorios, el peso es mucho menor, los repuestos son muchísimo más económicos y el ahorro como podemos ver son 1.200.000 pesos colombianos. Por otra parte, si es para uso personal, si seguimos el mismo cilindraje y buscáramos algo con un poco más de calidad, también tener en cuenta esta, la Striker 125 de TBS. A mi opinión, TBS tiene mucho más tiempo en el mercado y sus productos son de mejor calidad. Más allá de eso, las prestaciones son muy parecidas, también trae tablero completamente digital, estas incluyen accesorios como cargador para celular y en cosas técnicas como el motor son iguales. Y como podemos ver, en costo son 500.000 menos. Y a la final te pueden servir para comprar cascos nuevos, quizás, o un chaleco. Por último, si el costo no hace problema pero quisieras hacer la mejor inversión, a mi opinión puedes tener en cuenta esta, la RTX 150, la cual nos ofrece unos cuantos caballos más, aún más torque, doble freno de disco y la suspensión trasera es monoshock. Lo cual la hace más cómoda en general y para mejorar, como podemos ver, costando 300.000 menos. Ya para terminar y que no quede la duda, no incluí la CR4 porque su precio con referencia a la RTX son solo 100.000 menos, entonces por este costo, mejor irse por la RTX. Y bueno gente, esta sería mi opinión de la Victory Nitro 125, la nueva puesta de Auteco en el bajo cilindraje. Si tienes alguna duda o inquietud, no olvides dejarla en los comentarios. Si el video te ha gustado, repórtate con tu like y comparte con ese amigo que está interesado en comprarse la Nitro 125. Un saludo, no olvides quedarte en casa y suscríbete que se pone cada vez mejor. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!